Y al lado del monstruo del vallenato, el fuete del acordeón, Juancho Royce, el orgullo de San Juan del Cesar, el digitador genuino que no tiene rival, porque ha forjado su estilo a fuerza de melodías. De su calidad hablan sus trofeos, por ventas millonarias, y su fama lo intentan los fanáticos. Sencillo por naturaleza, Juancho Royce no alardea de su arte, toca su acordeón. No fomenta escándalos, pero llena casetas y convoca multitudes alrededor de su espectáculo. Es Juancho Royce, no podía ser otro el acordeón que acompañara a Medes Díaz. Porque para grabar una canción vallenata de calidad, se necesita un fuete y un monstruo. Ahí le mandé una cartita a María Esther, colpirada en su cara bonita. Le mandé a decir a un reloj, no he podido ser feliz, porque desde que la conocí, la he llevado dentro del corazón. Le mandé a decir a un reloj, no he podido ser feliz, porque desde que la conocí, la he llevado dentro del corazón. Que le mandé una cartita a María Esther, colpirada en su cara bonita. Ahí le mandé una cartita a María Esther, colpirada en su cara bonita. ¡Gracias!